La verdad que estoy re mal, porque siento que Carolina me está haciendo la vida imposible en el laburo, es súper competitiva, muy agresiva. Qué feo. Bueno, el que envidia a lo ajeno no puede disfrutar lo propio, es así, ¿eh? Sí, tenés razón. Sí, es que yo quiero ser como vos, ¿eh? Pero yo me enrosco todo el tiempo, no me sale. Bueno, tranquila, porque la vida deja ir constante. Sí, pero es difícil. Sí, vos lo que tenés que tener en cuenta es que por cada lunes siempre hay un viernes. ¿Vos estás leyendo los sobrecitos de azúcar? No, no, nada que ver. No te pierdas ni un solo día sin seguir tu sueño. Ah, no. Si vos estás leyendo esto, sos un pelotudo. Bueno, bueno, tranquila, el sentido del humor es el escote del cerebro. Listo, me voy al carajo. Pará, pará, pará. Sos un tarado. Pará, pará, con alegría, que estamos de paso, che. Qué dulce la puta madre. Es Ari Azucaruch, el hombre que tiene diabetes por hacerse el profundo.